Buenas, pues por aquí, por la baldonsera, subiendo a Matapaños, a ver qué tal se da hoy, ¿vale? Ya se han despertado los buitres. Bueno, salimos del cauce, lo metemos al bosque. Bueno, la senda que va a San Martín no va a Matapaños, así que hay que hacer un poco al jabalí. Por aquí, ya lo veréis en el track de abajo. Bueno, ha llovido un poco en la subida. Pero ahora parece que se ha abierto un poco, a ver si me da una ventanita para despegar. Vamos a ver si nos damos prisa y no nos pille esa nube. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno. Se ha despegado. Está esto muy cerrado. Ahí tenemos un buitre. Pero no gira nada. Estas paredes deberían funcionar. Esas paredes surgidas a dar la superficie de la descuidación. Dos. Uno. Mira. Vamos a ver. Aquí se tiende. ¡Suscríbete al canal!